Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase 3 de nuestro curso virtual de premier del CEPIA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Acá mientras les doy la bienvenida están viendo rápidamente cómo es todo el proceso para abrir una nueva secuencia, un nuevo proyecto, cargar los planos y la vez pasada lo que vimos en la clase 2 fue cómo marcar el IN y el OUT en un plano y todas las herramientas de la pantalla de reproducción y de la pantalla final. Como ya les había dicho anticipado la otra vez tenemos por lo menos dos maneras de encarar una edición. Una de ellas es trayendo cada uno de los planos a nuestro monitor de origen y allí colocándoles una entrada y una salida. Luego podemos arrastrar el plano a nuestro espacio de trabajo. La otra manera de trabajar es en primera medida vamos acá a eliminar entrada y salida porque una vez que ya colocaron entrada y salida acá eso se ve afectado en el plano original aquí abajo. Entonces si después necesitan tener el plano completo les conviene borrarle en la entrada y la salida. Después van a ver cómo eso funciona. Y la otra es acomodar los planos en el orden en que los tengamos en planilla, arrastrar los completos de inicio y final hasta nuestra línea de tiempo y allí los podemos ir recortando con nuestras herramientas que son estas de acá. Ustedes vieron que yo recién hice agrandé, agrando y achico los planos. Esto se puede hacer de una manera sencilla con la barra que tenemos aquí abajo o si no mediante un atajo de teclado. Los atajos de teclado son algo a lo que se tienen que acostumbrar ustedes en base a si tienen alguna experiencia previa con algún otro programa de edición o si están acostumbrados a utilizar ciertos atajos. Los atajos, los métodos abreviados los pueden configurar ustedes. Yo en este caso, como tengo experiencia trabajando con el programa Final Cut, que es un programa para Mac. Tengo configurados esos atajos y ya me acostumbré. Pero como ven, ustedes pueden darle una mirada a cuáles son los atajos. Por ejemplo, los pueden copiar en el portapapeles y luego tener en un archivo Word. Y con eso marcarse por cada una de las... Son 32 páginas de atajos. Pero bueno, hay algunos atajos que son más importantes que otros. Si necesitan saber alguno, lo pueden chusmear ahí mismo o si no, imprimirse un manual y leerlo en el colectivo cuando no estén aburrenos. Pero ven, tienen otro tipo de atajos dependiendo si están familiarizados para trabajar con algún otro tipo de programa. Yo voy a seguir con el Moodle y Final Cut porque si no, después no voy a entender nada. Así que en mi caso, para poder agrandar y achicar el espacio de trabajo, lo hago con la tecla Control y con el guión que es como un menos y con el asterisco que es como un más. Esto es muy práctico porque a veces van a ver que se les va, les desaparece el final del corte, del plano e ir a buscarlos muy engorroso. Entonces si lo achican, se lo traen para acá. También para agrandar los canales de audio y de video, simplemente separan sobre el track y con la ruedita del mouse para arriba lo agrandan, para abajo lo achican. ¿Ven? En el audio es muy importante porque ahí van a poder manejar el volumen del track. Entonces, esto es algo también importante. Si se colocan sobre la línea de tiempo y se mueven con la ruedita, van pasando como para adelante. ¿Ven? O para atrás, depende para dónde giren la ruedita. Entonces, herramientas. La herramienta por defecto que se usa es esta flechita. que yo la tengo configurada con la letra A del teclado. ¿Ven? Yo coloco A y me aparece la flechita. Esta flechita sirve para achicar o agrandar el plano. Pero no es que se achica o se agranda y va a quedar con más velocidad o con menos velocidad, sino que simplemente se quita lo que no necesitamos. Por ejemplo, si queremos que el plano comience ahí, lo acortamos para que comience ahí. Es el equivalente al IN. Y lo mismo del otro lado, lo achicamos. Hasta donde necesitemos. Apenas yo utilizo esto, mi monitor de final se convierte como una especie de pantalla partida donde yo lo que veo es lo próximo que tengo en el plano siguiente. Esto sirve muchas veces para acomodar un corte. Si nosotros ya hacemos un corte y queremos traer el plano que sigue al lado del que acabamos de cortar, tenemos dos opciones. Uno es moverlo y pegarlo. Y la otra opción es colocarnos en el espacio del medio y con el botón derecho del mouse eliminar el espacio. Entonces ahí lo pegan. Nos va a pasar cuando decidamos el punto de corte del siguiente plano. Por ejemplo, este no lo vamos a utilizar. Entonces, ven, ahí me trae el próximo. Ahí me queda un espacio. Elimino el riso. Otra forma de hacer este mismo trabajo es con la herramienta de cuchilla o de cortar. En mi teclado está con la tecla B larga. Ven, aquí lo pueden ver. Entonces, ahí, agrando para saber bien dónde estoy cortando. Me ubico, lo corto, ahí vuelvo al cursor normal y esto con la tecla Delete, Delete, lo borro y luego elimino el riso o bien lo muevo. Es muy importante siempre volver a esta tecla, a la tecla de selección. Porque si nos quedamos con la tecla de cuchilla, cada vez que querramos hacer algo, vamos a meterle cortes por todos lados. Es decir, nosotros podemos hacer una edición completa solamente utilizando la tecla de selección, la herramienta de selección. Que es interesante como para poder dar nuestros primeros pasos. Otra forma que tenemos para cortar entre un plano y otro es similar a la que utilizamos con el In y el Out. Es decir, colocamos un In en la secuencia, un Out donde creemos que comienza el siguiente plano. Y aquí utilizamos esta herramienta que habíamos visto que se repetía tanto en el monitor de reproducción como en el monitor de final. Que es la herramienta de extracción. ¿Vieron lo que acaba de suceder? Presten atención a la parte en que tengo marcada con el In y el Out. Apretando la herramienta me une y me genera el corte. Al mismo tiempo, si yo realizara ese corte, pero con la herramienta de levantar, lo que va a suceder es que me va a dejar el espacio y no me va a unir el próximo con el anterior. Tengamos en cuenta que todo lo que estamos editando en este momento es teniendo el audio y el video pegados uno al otro. Hay maneras de despegarlos y también esto que estoy haciendo ahora, de mover, hay maneras de hacerlo todo completo. En realidad hay dos maneras de hacerlo todo completo. Cuando tenemos poquitos planos y podemos manejarnos con el Zoom, el Zoom en la secuencia, una de las maneras es enlazando todo. Es decir, apoyamos el mouse al final o al principio, apretamos y enlazamos. Siempre con la herramienta de selección. Y ahí podemos mover todo junto. Pero cuando tenemos muchos planos pegados, la manera más práctica de poder mover todo para un lado o para el otro es con la herramienta de selección de pistas. Como verán, me ponga donde me ponga, me selecciona las dos pistas, pero obviamente me selecciona la que tenemos más adelante. Si me pongo acá, va a ser a partir de la segunda, todo lo que tengamos de atrás. Si me pongo acá, va a ser a partir de lo primero, pero siempre todas las que vengan detrás de la que seleccionamos. También, como ven, me las puede mover de canal. Pero solamente o la pista de audio o la pista de video. Ahora bien, si nosotros quisiéramos seleccionar al revés, es decir, selecciona la pista anterior. ¿Ven? En este caso me selecciona esta. En este caso me selecciona todas las que tengo a partir de esta. Si yo tuviera a continuación más pistas, yo me coloco acá, la anterior, yo me coloco acá y así puedo ir sumando todas las que quiero ir moviendo. Volvemos siempre a la herramienta de selección y hay que tener mucho cuidado qué es lo que tenemos seleccionado. Porque, por ejemplo, si yo estuve jugueteando con las herramientas de selección múltiple de pistas y tengo el proyecto con mucho zoom, lo que me puede pasar es que yo piense que estoy trabajando exclusivamente sobre esta y se me da por borrarlo. ¿Qué pasó? Borré todas las que tenía seleccionadas. control Z deshacer es nuestro mejor amigo en este caso. Hay una serie de herramientas aquí arriba que son bastante útiles. Sobre todo la herramienta de ajustar. ¿Qué significa eso? ¿Vieron ustedes que cuando yo quería unir una con la otra los acerco y es como que me queda ustedes lo van a ver cuando lo hagan queda hace como un tope cuando termina el plano anterior entonces si yo quiero mover este cuando llego al final del otro siento una trabita y se me hace como ahí en el medio se me hace como un triangulito blanco bueno eso es porque tengo seleccionado esta herramienta de ajustar si yo no la tengo seleccionada esto se mueve libremente no hace ningún tope y ahí podríamos estar superponiendo una cosa con la otra y esta otra herramienta ¿vieron lo que yo les decía que en este caso tenemos el audio y el video unidos? esta otra herramienta si yo no la tengo seleccionada me permite solamente mover el video ahora bien ¿qué pasa si yo solamente muevo el video? me queda disociado y fuera de sincro del audio lo que tiene de interesante este premiere es que me muestra cuántos minutos o cuántos cuadros tengo desincronizado la imagen del video y esto no se soluciona simplemente pongo el video pongo el audio ahí no sigue estando fuera de sincro van a empezar juntos pero van a estar fuera de sincro entonces si yo me detengo sobre el indicador de fuera de sincro y cliqueo con el botón derecho puedo sincronizarlo automáticamente es decir yo tengo la opción también de mover esto ven que va marcando cuánto puedo ir moviendo esto hasta que me quede en sincro de nuevo o hacerlo de la manera más rápida que es mover a sincronización y como estuve toqueteando ahí está lo vuelvo a acomodar y me quedó todo como cuando empezamos si a mí mientras estoy editando me molesta mucho el audio esto lo vamos a volver a poner porque si no se va a armar lío acuérdense estas dos herramientas que estén marcadas en azul es bastante importante lo que decía si cuando yo estoy editando me molesta mucho el audio porque sé que después lo tengo que trabajar o lo tengo que reemplazar por otro sonido ambiente o directamente va a ir música una de las opciones que yo tengo es con la M silenciar la pista entonces yo puedo reproducir y no escucho absolutamente nada de lo que suceda en esa pista si yo tengo otro audio en una pista de abajo si voy a escuchar lo que tengo en la pista de abajo a menos que también la mutee y si yo tengo varias pistas pero quiero escuchar solo una utilizo la opción de solo entonces solo voy a escuchar lo que esté en esa pista y no lo que esté en las pistas de más abajo también otra herramienta que tengo acá es para agregar marcadores tal y como habíamos visto aquí en el monitor de reproducción pero se pueden agregar directamente sobre lo editado es decir en el monitor final si lo queremos sacar borrar marcador seleccionado o borrar todos los marcadores dándole doble clic le podemos cambiar de color aquí también podemos cambiar la resolución para que no sea tan pesado y vamos a hacer un rápido repaso sobre las herramientas que aprendimos las primeras herramientas de edición tenemos los planos dos maneras de editar una es seleccionando entrada y salido de plano y arrastrando en este caso estamos arrastrando imagen y sonido dos juntas podemos seleccionar arrastrar solo la imagen podemos seleccionar arrastrar solo el audio y así sucesivamente un plano detrás del otro o bien podemos seleccionar arrastrar los planos los planos y editar los acá abajo siempre teniendo en cuenta nuestra herramienta estrella que es la herramienta de selección achicamos donde empieza ahí corta marcamos el final seleccionamos seleccionamos donde podría empezar con el botón derecho eliminamos rizo o bien con esta herramienta corremos nos va a dar tope siempre que tengamos marcado el imán aquí arriba volvemos a la herramienta de selección clickeamos en cualquier lado para que se deseleccione sabemos que este plano termina cuando el muchacho sale de plano y ahí podemos cortar siempre agrandando con nuestra cuchilla ojo volver a la herramienta de selección tomar el resto del plano delete y ahí seleccionar el comienzo del próximo yo por supuesto lo estoy haciendo todo muy rápido pero esto vamos cuadro por cuadro para seleccionar el momento tienen esto para retroceder y avanzar por fotograma o con las flechas del teclado con la flecha izquierda van para atrás con la flecha derecha van para adelante y ahí también podemos así eliminar el rizo y ahí tenemos al muchacho que viene de la cocina nos molesta el sonido lo muteamos y básicamente esas son las primeras herramientas muy básicas de la edición y luego las vamos a ir perfeccionando en las clases que siguen espero que les haya servido y será hasta la próxima clase del curso virtual de Premiere gracias Kö o llo ir yo llo que yo llo llo yo yo a